partiendo del material que teníamos generado para el capítulo anterior es donde va a empezar nuestro nuevo capítulo porque no hay ningún problema es decir lo que hemos trabajado es perfectamente correcto es más podemos hacer un método híbrido entre los dos como podéis ver ahora y imaginaros aquí por ejemplo tengo una textura fantástica pero aquí no la tengo entonces aquí voy a utilizar flor generator y aquí no y esto es perfectamente factible es decir lo podéis hacer perfectamente bueno vamos a resituarnos un poco dónde está flor generator y qué es lo que hace y qué son los recursos que tiene vamos a verlo por ejemplo la primera parte sería acudir a lo que es la página de flor generator bueno la página de flor genito es de plugin que podéis descargarlo gratuitamente no hay ningún problema no tiene ningún tipo de limitación más que en principio solamente podéis utilizar el estándar pero funciona perfectamente solamente podéis utilizar este tipo estos están un poco más por decirlo de manera están capados están que no se pueden utilizar y si optáis por comprar la versión full yo no tengo la versión full pues bueno pues ya veis que cuesta 20 euros que seguramente alguno se gasta más dinero en gin tonics un fin de semana entonces en principio hombre creo que lo podéis comprar pero probarla primero y a ver si os gusta porque hay una cosa muy importante flor generator que lo veremos en el capítulo de tips no se llama flor generator pero se puede hacer absolutamente todo o sea es decir nosotros podemos hacer con flor generator muchísimas cosas por ejemplo podríamos hacer también cosas como por ejemplo son paredes o podríamos hacer falsos techos muchas cosas yo para para suelos y paredes la utilizo un montón pero bueno usted un poquito yo os digo que esto se amortiza bastante bien se amortiza bastante bien y creo que merece la pena yo ya os digo simplemente registra y si aquí está mi cuenta y eso lo bajáis directamente o si no directamente os bajáis la versión full y pagáis 20 euros que creo que merece la pena para utilizar flor generator lo que necesitamos es básicamente recursos para flor generator por ejemplo los recursos son de este estilo por ejemplo para suelos de madera son la más de este estilo por ejemplo así para utilizarlas en las diferentes piezas que nos genera flor generator o por ejemplo cerámica de este otro es decir aquí lo que tenemos no es una textura que tenga su junta sino que cada una de las juntas veis ahí está o sea cada una de las piezas luego ya le dibujaremos una junta en nuestro curso power tools aparece precisamente como utilizar este tipo de recursos entonces bueno y lo podéis mirar perfectamente si lo tenéis y ver un poquito pero esto es una gozada sobre todo porque además entre otras cosas bueno tiene muchísima calidad y esto además es totalmente gratuito vale entonces son recursos gratuitos gratuitos de dónde bueno pues concretamente yo la página que os voy a recomendar para que descarguéis cosas de esto esto tiene que ver no tiene que ver con el curso pero ya que estamos os lo digo es concretamente la página de peronda puntocom entonces en peronda es una fábrica de cerámicas concretamente pues podéis bajar si pinchas ahí simplemente y decir bueno yo quiero descargar las gráficas que aparecen aquí o ir concretamente una pieza que yo quiero por ejemplo esta que me interesa y por ejemplo le decís aquí descargar gráficas os va a descargar todas las lamas que tengan esta textura o sea diferentes texturas de esta lama quiero decir se va a descargar 10 12 lamas con diferentes variaciones que tiene esto bueno ellos digo si queréis más información en nuestro curso de power tools aparece bastante referencia o eso así que le echáis un vistazo y listo volvemos nosotros a 3 max y lo que vamos a hacer a continuación es que simplemente lo que tenemos que hacer es desactivar nuestro estudio por ejemplo para hacer ahí vamos a hacer unas lamas por ejemplo bueno pues vamos a desactivar costo estudio concretamente aquí voy a hacer unas lamas rectas vale por ejemplo desactivamos nuestro estudio desactivamos o lo quitamos directamente y a continuación lo que hacemos es le aplicamos flor generator bien yo concretamente lo podemos buscar por aquí que estará en la f ya sabéis que esto está exactamente en orden le podéis poner aquí flor generator yo concretamente lo que tengo es tengo sacados estos menús aquí vale con las cosas que más utilizo bueno ya sabéis que yo siempre que veo algo que puede ser de interés para alguien lo lo digo simplemente lo que tenéis que hacer es venir aquí a configure modifers sets y aquí por ejemplo podéis añadir arrastrando simplemente todos los que queráis aquí añadir el número que queráis y aquí ponerlos y simplemente luego guardarlos vale pero bueno yo lo tengo más cómodo así yo si veo algo que puede ser de interés simplemente lo pongo que voy a hacer ahora aquí pues simplemente lo que hago es le añade un flor generator aquí tenéis el flor con el editor y lo que vamos a hacer ahora es configurarlo un poco y vamos a ver cómo se configura imaginaros que yo por ejemplo tengo aquí voy a poner la más de maderas rectas vale por ejemplo por poner algo así fácil vale y voy a poner la más de 20 por ejemplo de un metro por un grosor de 20 centímetros y además lo que quiero es que vayan exactamente rectas perdón lo pongo ahí a cero que vayan rectas veis que nos genera que no haya distancia entre ellas vale para que no hay distancia entre ellas simplemente con el grout length lo quitamos así que además de eso veis aquí tiene un centímetro y luego este pequeño chanfer que tiene aquí yo concretamente ya sabéis que los chanfer me olvido de ellos porque luego los hago por material lo vamos a dejar así y lo que tenemos que hacer es destruirlo lógicamente lo mismo que tenía el suelo aquí según el autocad que habíamos mirado antes que era centímetro y medio con lo cual lo que vamos a hacer aquí es simplemente ponerlo vale lo que voy a hacer es lo siguiente no le voy a desactivar el chanfer del todo aunque yo no utilizaría esto pero lo voy a poner un chanfer muy pequeñito pues 0,1 vale para que lo veáis y lógicamente esto más esto tiene que ser la suma con lo cual para hacer un suelo de 15 aquí tendríamos que tener 14 bueno aquí ya tendremos nuestro suelo de madera ya tenemos un solo bueno pequeños trucos y pequeños tips normalmente aquí por ejemplo bueno ya veis que esto pues yo normalmente hago alguna trampichuela es decir no consintáis que os quede esto así queda un poquito mal entonces lógicamente lo que tenéis que hacer a partir de aquí es empezar por ejemplo ya a mover los offsets por ejemplo si queremos mover los offsets pues para irnos una dirección otra por ejemplo en este caso me voy a mover por ejemplo a ver si lo hago en otro sentido pues para que tenga un poquito más de sentido por ejemplo veis aquí nunca lo voy a conseguir porque justo las piezas pues han caído más o menos así y no lo voy a conseguir entonces que hago aquí por ejemplo con su pequeño truco decir oye que nadie se va a enterar si estas piezas tienen por ejemplo pues ciento dos centímetros cada una ahora simplemente lo que hago es agarro el offset yo esto lo hago muchas veces agarro el offset simplemente lo que hago es pues lo ajusto por ejemplo pues para que me quede así por ejemplo más o menos para que no haya esas piezas ahí cortadas vale otra opción que también ya veis que aquí bueno pues se puede ajustar queda bastante bien y ya veis que bueno pues es una opción más a veces también lo que puedes hacer es simplemente convertir esto a editable poli y manipularlo ahí por ejemplo imaginaros que yo por ejemplo aquí tuviese por ejemplo 100 que ya veis que no queda bien voy a dejarlo de serie como estaba con el desplazamiento a cero vale veis ahí que me he quedado este está bien en este lado pero aquí se me ha quedado un poquito corto vale pues concretamente como aquí me imagino que nadie va a tener el metro una cosa que se puede hacer es decir que esto con ver tú editable poli y una vez que tenemos esto aquí lo podríamos manipular perfectamente concretamente esto y decirle que no lo lleve hasta ya miras que bonito va a quedar listo ya está pues es lo mismo es decir al final a ver si alguien me sabe distinguir que esta pieza tiene dos centímetros más bueno me gusta más el otro método porque siempre tenemos la posibilidad no hace falta compartirlo editable poli siempre tenemos esa pequeña posibilidad de de decir bueno vale os acordáis lo de lo de los subtos de antes verdad bueno para llegar a este punto pues ahí está no me gusta tanto el convertir editable poli porque si mañana me dice el cliente oye mira que he pensado que quizás este suelo vale pero que sepáis que está bien porque por ejemplo yo aquí podría hacer ciertas cosas que quedan muy bonitas arquitectónicamente como por ejemplo sería decirle aquí mirar por ejemplo convertir editable poli imaginaos esto y luego me podría hacer cosas como por ejemplo pues ajustarme aquí o ajustarme por ejemplo aquí y bueno ya veis no y podríamos hacer una serie de cosas es decir que está muy bien o sea podríamos ponerlo me entendéis no un poco si queréis lo hago más en serio pero vamos que veis por ejemplo hacer esto hacer algún juego así para que salgan siempre las más enteras entonces bueno por ejemplo esta lama de aquí por ejemplo yo tendría la posibilidad de esta lama juntar justo justo con esta y ahora todas estas lamas por ejemplo pues colocarlas aquí y podría conseguir un suelo de este estilo es decir esta ahora vendría aquí bueno esto es una opción digo convirtiéndolo editable poli o sea que no tenéis ningún problema en hacerlo así voy a dejar el suelo exactamente como tal y como está bueno segundo suelo que voy a hacer lo mismo le desactivo el extrude o directamente lo borro y una vez que lo tengo lo que hago es le voy a pasar otro floor generator bueno concretamente esto es uno de madera siempre te va a conservar el anterior que has puesto entonces concretamente este es un suelo de madera que está así vale y yo concretamente lo quiero en otro sentido con lo cual lo que vamos a hacer es lo siguiente yo por ejemplo en este caso mirad y aquí me acabo de dar cuenta que antes he cometido un fallo y la verdad es que me viene muy bien para darle una solución fijaros que no he tenido en cuenta esta pequeña columna que estaba aquí con lo cual ahora esa columna necesito por decirlo de manera completar ahora vamos a ver uno de los problemas que nos podemos encontrar yo voy a dibujar aquí un rectángulo concretamente aquí y ahora lo que tengo que hacer es agarrar el suelo que tengo por aquí de madera y decirle que me atache el suelo que tengo aquí perdón el suelo el nuevo rectángulo que yo he dibujado entonces por ejemplo lo que vamos a hacer ahí es lo siguiente voy a venir aquí y le voy a decir que me atache el rectángulo que tengo ahí vale bien aquí es posible que nos encontremos con un problema os acordáis que antes habíamos bajado vale pues mirad aquí por ejemplo tendríamos un problema y es que como antes he bajado centímetro y medio la pieza esta es decir el suelo todos los suelos he bajado centímetro y medio tengo que tener en cuenta que ahora debo bajar este para que quede todo bien centímetro y medio el rectángulo nuevo que he dibujado esto alguna vez me ha pasado y mira me ha venido muy bien para explicarlo porque a veces te puedes dejar cosas y tienes que saber como corregirlas sin partir desde el principio bueno ya activo el flow generator ya veis ahí me lo salva perfectamente ya veis que ha quedado super bien y aquí por ejemplo lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente voy a poner lamas para que sean diferentes lo primero que vamos a hacer las vamos a rotar vale las vamos a rotar de sentido vale concretamente aquí simplemente con que le pongamos 90 centímetros ya las hemos rotado de sentido yo las quiero en este sentido concretamente las lamas bueno vamos a ver una vez que tengo las lamas en ese sentido lo que vamos a hacer es lo siguiente a ver espera que le estoy dando ahí concretamente vale yo quiero diferencia entre la madera no es así entre una lama y otra para conseguir eso lo que tendríamos que hacer es poner por ejemplo diferentes vamos a poner así pero claro esto queda como muy regular vamos a poner por ejemplo al 50% claro bueno lo que pasa es que esto pues hombre queda demasiado regular ¿qué truco podemos utilizar? es el siguiente nosotros por ejemplo las lamas van a ser de 19 centímetros por ejemplo no de 20 vamos a dejarlo igual habría que mirar por ejemplo aquí por ejemplo si que tenéis por ejemplo el caso de Peronda en este caso aquí os va a indicar por ejemplo vamos a imaginar que podemos utilizar esta la de 25 vamos a imaginar por poner una cosa viene siempre la información vamos a decir que de ancho tiene 25 imaginaos algo así y luego os fijáis aquí que la información me estaba dando y me estaba diciendo que tiene 150 vale ¿cuál es el truco? pues que si tiene 150 lo que os he dicho antes para que dé una sensación correcta lo que podemos hacer es decirle le quitamos el botón que tiene aquí para hacer el look dentro de uno y otro y si tiene 150 por ejemplo lo que podemos utilizar es decir vale sí pues una son de 140 esto es una pequeña trampa y las otras son de por ejemplo perdón de abajo de 140 es el mínimo y arriba de 160 es el máximo con lo cual nos dará más o menos una media de 150 y ya veis que ahora ya esto pues ya tiene bastante más variación aquí por ejemplo nos pasaría lo mismo que hemos comentado antes y por ejemplo siempre tenemos esa posibilidad de desplazar ligeramente por ejemplo que ahora aquí estaba desplazado con respecto al que teníamos antes entonces como nos ha cogido el último entonces por ejemplo desplazar para por ejemplo pues algo así por ejemplo pues decir bueno pues que empiece ahí la pared aquí no me importa tanto porque aquí están los muebles de la cocina bueno esto es jugar un poquito ya veis que es bastante bastante sencillo hacerlo no tiene no tiene tampoco ninguna historia y está muy bien hacerlo queda bastante bien a veces os aparecerá un pequeño error por ejemplo ahí en ese caso bueno posiblemente luego lo tengáis que corregir esta parte a mano o simplemente desplazándolo mínimamente posiblemente el fallo se corrija por ejemplo pues así y aquí pues podemos corregir el fallo a veces puede que el fallo nos aparezca en otro sitio a ver esta superficie es bastante irregular y algún fallo nos puede dar pero en principio no suele pasar y no suele ocurrir y normalmente no da ningún problema y si no esa parte la trabajáis a mano aquí por ejemplo podríais colapsarlo y luego eliminar esa pieza vale por ejemplo esta sería una de las soluciones que yo a veces le doy bueno bueno vamos a seguir aquí lo que vamos a hacer ahora es volver a sacar todo otra vez aquí tendríamos estas piezas y ahora por último si nosotros ponemos aquí el facet nos encontraremos que aquí concretamente el suelo de cerámica que tenemos aquí este que tenemos aquí que está extrusionado le vamos a eliminar la extrusión y lo que vamos a hacer es decirle vamos a pasar un flow generator y concretamente aquí como vamos a poner una cerámica 5 menos mucho en la cabeza le vamos a decir que es una cerámica de 40 por 40 por ejemplo perdón de 40 voy a volver a poner aquí 40 y el mínimo también por ejemplo ahí podríamos poner un mínimo máximo pero al principio de 40 por 40 y aquí de 40 por 40 y aquí tendríamos la cerámica de 40 por 40 y concretamente lo que queremos es que salga totalmente recta vale y así lo ponemos a cero creo que este no es el color más adecuado para verlo y posiblemente este tampoco pero bueno más o menos lo veis ahí o sea la cerámica más o menos ya estaría dibujada esto está perfecto lo que pasa es que en principio fijaros si yo le pongo aquí para que me haga hueco ya veis que está perfecto lo que pasa es que bueno por culpa de la anterior así me lo deja así un poquito pero ya veis que esto queda perfecto bueno ya tendríamos modelado de esta casa el suelo de madera de fuera el suelo de madera de adentro y el suelo de cerámica que está aquí ya está bastante adelantado todo el trabajo y lógicamente aquí se sigue cumpliendo la premisa como lo hemos extrusionado como podéis ver aquí en total 1.5 y ya habíamos bajado el dibujo antes se sigue cumpliendo la premisa de que está en el punto cero vale en el punto cero para que luego cuando emergemos algo no haya ningún problema bueno es muy importante que lo bajemos en este punto porque lo siguiente que vamos a hacer que es dibujar el rodapié es muy importante que vaya por encima y si no fijaros en el rodapié que tenéis en casa que vaya siempre por encima de la carpinter perdón que vaya siempre por encima del suelo así que también lo que hemos hecho antes de bajar ese centímetro y medio para el próximo capítulo nos va a venir bastante bien gracias